Al menos 20 civiles, incluyendo varios niños, pudieron salir de una planta siderúrgica en el puerto ucraniano de Mariupol, en lo que podría ser el inicio de la esperada evacuación del último reducto de resistencia en la ciudad bajo control ruso. Combatientes ucranianos del regimiento Azov, que ha defendido el sitio, dijeron que 20 civiles salieron posiblemente a la ciudad ucraniana de Zaporizhia, a 225 kilómetros al noroeste. La agencia de noticias rusa TASS dio la misma información, aunque señaló que se trata de 25 evacuados, mientras el presidente, Polodimir Zelensky, dijo que su gobierno hace todo lo posible para garantizar que se lleve a cabo la evacuación desde esta urbe. Una evacuación planeada por la ONU estaba en marcha, aunque no quedó claro si la salida del sábado fue organizada por la ONU o si esperan otras evacuaciones, pero el hecho de que la evacuación hubiera ocurrido es relevante. Las condiciones en la amplia red de túneles bajo la planta de Azovastal, donde se cree que permanecen cientos de civiles resguardados junto a combatientes ucranianos, han sido calificadas como brutales y los intentos previos por evacuarlos han fracasado. En la planta, hay unos mil civiles refugiados junto a unos 2.000 soldados ucranianos que aún resisten a los bombardeos rusos. Las últimas imágenes de satélite de la planta muestran que muchos de sus edificios han quedado reducidos a ruinas. El aparente alto al fuego en Mariupol ocurrió en momentos que los ataques rusos continúan sin tregua en toda Ucrania en especial, en las disputas regionales orientales con ataques llegando hasta Odessa, un puerto en el Mar Negro. El gobernador regional de Odessa, Maxim Marchenko, dijo que en un ataque misiles rusos destruyeron la pista del aeropuerto, mientras Rusia continúa atacando a la infraestructura y líneas de abastecimiento en el oeste de Ucrania. Las tropas rusas, confrontadas a una inesperada resistencia en el norte, concentran desde hace varias semanas sus ataques en el este. Kharkiv sufrió numerosos bombardeos de artillería que dejaron al menos un muerto y dos heridos, indicó la administración militar de la ciudad. El gobierno ucraniano reconoce que varias aldeas de la región del Donbass cayeron en manos de los rusos, pero aseguró que asesta a su vez golpes importantes.